Buenos días señores de la prensa, muchas gracias por asistir al llamado del club. Bueno, tenemos tres razones para haberlos citado el día de hoy. Primero, queremos invitarlos ya desde ahora para que el día jueves 20 de enero en el Hotel Los Almendros de la ciudad de Malta, realizaremos la presentación de la directiva de la temporada 2011 con los nuevos oficiantes y la nueva vestimenta del club. Repito, el jueves 20 de enero lo haremos en horas de la noche, lo estaremos haciendo entre 7 y media de la noche, estaremos confirmando por medio de la página web y de nuestro relacionado al público. De igual manera, el lunes 24 a las 19 horas estaremos llevando a cabo la presentación oficial del club. Haremos la noche celeste contra el club Sport MLEC. Repito que el día lunes 24 a las 7 de la noche estaremos jugando contra el club Sport MLEC, que va a venir con todo su equipo, con su cuerpo técnico y sus jugadores para medir al Manta Fútbol Club, que hasta esa fecha ya tendremos completamente agalamado al equipo. Esperemos tener una buena presentación y que la gente se visite al estadio para ver al equipo con todas sus actuaciones ya listas. Y bueno, como tercer punto y principal, era el tema de lanzamiento de la campaña de socios Manta Fútbol Club, Manténse Corazón, temporada 2011. El año anterior, bajo la tutela de Jorge Morán, que está presente el día de hoy, hicimos la mejor campaña de socios en la historia. De 200 socios que teníamos en 2009, pasamos a tener 1.600 en la temporada anterior. Nuestra meta ahora con Jorge y Mauricio es incrementar y pasar ese número, que yo creo que con el apoyo de la difusión de la prensa y con el entusiasmo que se está armando con la temporada venidera, vamos a superar ese número. Los dejo para que Jorge Morán dé las palabras y ya el plan, básicamente, lo que será la temporada 2012. Básicamente, el sistema de planes de socios se va a manejar bastante similar a lo del año pasado, que es, efectivamente, una venta de los abonos de los 23 partidos de este año que va a jugar el Manta en el Estadio Jokai. Digo 23 porque son 22 por el campeonato nacional, más las noches del este, que estaría incluida a quienes se asocian desde ya al Manta Fútbol Club. Los planes tienen los siguientes precios. Para general, un socio va a pagar 60 dólares al año, que incluye los 23 partidos. Si este socio va a todos los partidos durante el año en la boletería, gastaría 140 dólares aproximadamente. Entonces, estamos viendo que vamos a tener un ahorro de más del 50% para las entradas. Las entradas salen aproximadamente, en este caso, en 2,60 más o menos para cada partido. Para preferencia, el costo va a ser de 100 dólares al año, para tribuna 140 al año y para palco 430 dólares al año. Aparte del beneficio de tener las entradas casi a mitad de precio, tenemos los convenios que estamos haciendo. Primero, con una tarjeta de crédito bastante importante a nivel popular, que es lo que más nos interesa, que a la gente de escasos recursos es la que tenga más facilidades para nosotros, para que vaya al estadio. También tenemos un convenio con una gasolinera, que pronto daremos más detalles, un descuento en un supermercado nuevo que se llama Supertodo, y otras cadenas más que siempre han estado con nosotros apoyándonos. Para toda esta difusión de lo que es el socio Manténse en Corazón, hemos firmado un convenio con la agencia de marketing y publicidad, para nada, que es liderada por el señor Mauricio Becerra. Él va a estar encargado de la comercialización del tema de los socios, que va a estar siempre en contacto con los socios y dando todos los beneficios y recibiendo sugerencias que debamos recibir. Creo que estos detalles son todos para asociarse. Las socios del club debemos contactarnos con Mauricio, que a continuación le va a dar la palabra, o también pueden acudir a la sede del Mantajú del Club. Gracias, buenos días con todos. Sí, como lo comentó Jorge, el presidente del club, este plan de asociación sirve sobre todo para dar la facilidad a la hinchada, sobre todo para que nos acompañe en todos los partidos que se ve en local, como mencionó Jorge, son 22 partidos, más el número 23 que está incluido en lo que es la presentación de equipos, que se va a dar a cargo con el Club Sport ML en los próximos días. Nuestra misión es, sobre todo, superar la meta que tuvieron en el 2010. Tenemos conocimiento que aproximadamente 1.600 socios se dieron para tener este plan, pues ahora la meta es a ver si lo duplicamos. Están unos 500 o 3.000 socios, ¿no? Esta es la misión, es la objetiva. En la medida a futuro vamos a dar a conocer sobre una fiesta socio que se va a dar, sobre todo para fraternizar con la gente que está solicitada en el club y a la palabra que nosotros llamamos, manténse de corazón. ¿Sí?